Montana. El país del gran cielo. El estado del tesoro. Lo llaman de muchas maneras. Yo lo... llamo hogar. Llevo aquí toda la vida. Aún me asombra su belleza. Quizá por eso no vimos cómo aumentaba la violencia. No lo entiendes. Nadie se tomaba en serio a esta gente. Eran distintos. Religiosos. Violentos. Era una puta secta. La caída es inminente, hijos míos. Primero compraron las granjas de la zona. Luego la emisora de radio. Poco después controlaban a la puta poli. Todo un estado religioso. Y justo aquí. En nuestras narices. Nadie puede ayudarnos. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Estamos solos. Quiere salvar sus pobres almas. No importa si lo desean o no. La gente no quiere creer que estos grupos existan. La gente está asustada. Y querrán hacernos daño. Algunos querrán destruir todo lo que hemos creado aquí. Y nos traicionarán. No sabemos de lo que es capaz. ¿Quién? Su líder. Joseph Sid. Lo llaman el padre. Los moradores del exterior están ciegos. Y no creen. No tienen fe. No, no, no. Pero yo los haré ver. No. Eh, novato. Novato. Estás perdiendo el tiempo. Aquí no hay cobertura. Estamos cruzando el Hainbain Joder, allí está Loco, hijo de puta Dios Estamos en territorio de santitos ¿Cuánto queda? Lo suficiente para que cambies de idea Y demos la vuelta ¿Quieres que ignore una orden federal, Sheriff? No, señor Solo quiero que entiendas la realidad de esta situación Joseph Seed No es alguien con quien convenga jugar Nos hemos enfrentado a él otras veces Y no siempre hemos salido bien Algunas veces Es mejor dejar las cosas como están Bueno Las leyes existen para algo, Sheriff Y Joseph Seed debe aprenderlo ¿Prat? Inicia una llamada Recibido Whitehorse a central, cambio Adelante Nos acercamos al complejo, Nancy Cambio Recibido, Sheriff ¿Quieres seguir adelante? Cambio Sí Lamentablemente sigo intentando que el Marshal recapacite Cambio Vale Tienes suerte de que no esté yo ahí Avísame si hay problemas Cambio Recibido, cambio corto Deberíamos haber traído a Nancy en lugar de al novato Nadie se atreve con ella ¿Por qué no paras de llamar los santitos? El proyecto de los edenistas es convertirse en santos Es lo que se creen Hace unos años eran inofensivos pero ahora están armados hasta los dientes Y buscan un enfrentamiento ¿Tienes miedo, Sheriff? Llegamos El complejo está debajo ¡Ay, señor! Esto es una mala idea Última oportunidad, Marshal Vamos allá Aterriza Pratt, recibido Eh, Central ¿Sigues ahí? Sí Adelante, Sheriff Si en 15 minutos nos damos señales de vida Envía ayuda Llama a la Guardia Nacional Si hace falta cambio Muy bien, Sheriff Rejaré por vosotros Escuchad Tres normas No os separéis No desenjuntéis el arma Y dejad que abro yo, ¿vale? Oído Novato Vale, gente Atentos ¡Vamos! Estará en la iglesia No nos separemos Atención Esta gente se asusta enseguida Novato Vamos Relájate ¿Qué están haciendo ahí? Tranquilos Todos tranquilos Ocupaos de vuestros asuntos Esto no os concierne Sheriff, esto no me gusta Todo va a salir bien, Hudson Todo va a salir bien Joder Pero si lleváis vuestras placas, ¿no? Ya Pero aquí no respetan demasiado a la policía ¿Y respetan una 9 milímetros? No todos los problemas se resuelven en plazos No es fácil No es fácil No es fácil No es fácil No necesitamos gente Como tú Están aquí por el padre Tienen que dejarnos el padre Calma El padre Eh, Marshall Si lo hacemos es a mi manera Sin líos Con calma ¿Vale? Vale Hudson, a la puerta Cúbrenos No dejes que entre nadie Novato Conmigo ¿Y tú? ¿Tú? Procura no hacer ninguna tontería Calma, Sheriff Tu nombre va a salir en los periódicos Todo irá bien Algo viene Lo notáis, ¿verdad? Sentís que nos acercamos al abismo Y que habrá que saltar cuentas Por eso iniciamos el proyecto Porque sabemos que pasará a continuación Vendrán Intentarán quitárnoslo todo Las armas Nuestra libertad Nuestra fe Pero no se lo permitiremos Sheriff, vamos No dejaremos que su avaricia Su inmoralidad y su depravación Nos hagan más daño Sheriff, no sufriremos más No, a la mierda Joseph, sí Tengo una orden de arresto en tu contra Por sospecha de secuestro con perjuicio Ahora sal con las manos en alto Y donde pueda verlas bien Aquí están Langostas en el jardín Vienen a por mí Han venido a apartarme de vosotros Quieren destruir todo lo que hemos creado Espera, no toquen las armas de servicio Venga, no te muevas No disparas No disparas Lamaos todos Esperábamos este día Estamos preparados Y dos Y dos Dios Dios no dejará que me lleven Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno Ven y mira Ven, avanza Y yo miré Y vi Un caballo blanco Y el infierno Le siguió Novato Esposa a este hijo de puta Dios no dejará que me llevéis Novato Espósalo A veces lo más razonable es Alejarse Vamos Hay que salir por patas Mars al delante Vamos por la derecha No lo permitiremos No, no No, no No te salgas del camino Novato No te salgas del camino Novato Síguenos Soy un marshal Os ordeno que retrocedáis A ser todo Oye Deja eso ¡Sacad las armas! ¡Sacad las armas! ¡Al helicóptero! ¡A atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Joder atrás! ¡Vámonos! Todos más. Cierra elástico. Cierra elástico. ¿ printer está blindilla, ¡Suscríbete al canal!